Hace un año Mauricio Napo sufrió un grave accidente en la vía Flavio Alfaro que lo dejó sin su pierna izquierda. Él es un joven que nunca perdió su chispa y pese a la adversidad se levantó y ahora juega hasta fútbol. 12 meses después de su accidente fue llamado para recibir su prótesis. Será uno de los 26 beneficiados de la Fundación Rostro de Jesús ubicada en Manta. ¿En este año no había tenido prótesis? No. ¿Y cómo se siente el día de hoy ya que está haciendo su prueba? Ya próximamente la va a tener oficialmente. Alegre y entusiasmado. Gracias a la Fundación. ¿Ira a movilizarte normalmente o bueno con cierta limitación? Pero ya no te tendrá en una cama, en una silla de ruedas. No, ya me movilizaba con las boletas. Igual también fue a fútbol. Francisco Lucas es otro beneficiado. Él es de Manta y tiene una panadería en San Juan. Asegura que con su prótesis para su pierna izquierda podrá trabajar de mejor manera. Me siento feliz y contento. Ahorita yo me siento feliz y contento que voy a seguir adelante para seguir trabajando y mantener a mi madre que yo vio con mi mamá. Luz María Ulloa, presidenta de la Fundación Rostro de Jesús, informó que el prefecto de Manaví, Leonardo Orlando, hizo un aporte de 24 mil dólares para confeccionar las prótesis en el taller que tiene la Fundación. Estas son entregadas de manera gratuita. Todos son prótesis de pierna, bajo rodilla, sobre rodilla, desarticulación de cadera. Directamente, como pueden ver, ustedes son prótesis a nivel de la provincia de Manaví. De esto debo agradecer a todas las autoridades, a los medios de comunicaciones, que esto se va a entregar el 3 de diciembre por el Día Internacional de las Personas con Discapacidades. Los 26 beneficiarios de las prótesis llegaron a Manta a hacer la prueba previo a su entrega, que se hará en los próximos días.